Bueno amigos, los tips que yo les tengo no se grabaron amigos, pero ahorita cuando estoy editando El primer tip amigos es de que todo lo que tengan de galería conectado con su whatsapp lo eliminen O hagan revisión cada 3 semanas El segundo tip amigos es de que descarguen música que solo les va a servir Es decir música que les va a servir por ejemplo a mi me sirve La música para mis videos Y la tercera es de que todo lo muevan a la tarjeta SD Ahora si continuamos con los videos Cada 3 semanas, cada 3 días e incluso una semana Cuando ya voy de vacaciones o cosas así o no estoy Pues ya hago revisión nada más una semana Esto es para que elimine lo que se ocupo y lo que no ocupo Es decir, si mandan fotos, mandan memes, algo chido Pues los voy a dejar lógicamente Si no pues los voy a eliminar Entonces más o menos give algunas cosas que mandan Pues lógicamente las voy a eliminar El segundo tip amigos es de que si ustedes tienen Bueno yo, ustedes amigos, si tienen muchísima música Es decir música sin parar Es decir descargan, 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 descargan Pues yo, ustedes amigos, en ese caso me compraría otra memoria donde si pudiera tener la música Eh, hay USB esa vez por si tienes cargada y la puedo poner en la computadora o así Pero en este caso pues no Eh, más bien sería una memoria de 4 Eh, iba de si de 2 pero ya no son, ya no existe, ya no son existibles Entonces ya ni la de 4, además como que, uh, te quedaste muy atrás Entonces te falta 8 y es como que, ah, va a estar corriente pero no muy bien Y ya 2 es como que, ah, pues si, ya alcanzan para buenas cosas Entonces es chido Y ya como va a estar en el, en el 32 pues no, este va a estar ahí bien Si, pues si, tiene una memoria así pues es chido Y ya es en serio pues así Y ya en este caso mejor yo lo descargaría en una memoria aparte O en alguna carpeta en la computadora o algo así Pero no hay que hablar, yo la única música que tengo en la computadora es la más importante Solo me gusta una música que me importa, que me gusten, a mí como 10 músicas que me gusten a mí Y las demás son como 3, 4 me parece para YouTube Entonces estamos cargando eso, o sea, seguramente Y bueno, ese sería el segundo truco o tip amigos Y el tercer tip o truco sería este Que pasen todo lo, todo, 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 todo Lo que se pueda que lo pasen a la memoria SD que trae en el celular Es que lo muevan del, del espacio interno De los espacios de celular a la memoria Y simplemente serían esos trucos Ahora si vamos a avanzar con las aplicaciones Vamos allá Y bueno, vamos a pasar con ajustes para que vean cuanto espacio tengo De cuanto, ojo, ojo, ojo Quiero que vayan a ponerse bien Yo tuve, hice dos veces ya revisión de estas cosas Nada más que ahorita estoy grabando Aumente mucho el espacio y después para que vean Pero bueno, ahorita no pude lograr Ya tengo nomás de unos 58 así que vamos a tomar un description No Ahí está Para que más o menos chequen 158 Lógicamente uno se me va a recorrer mucho Lógicamente lo mínimo Ya pues Lo mínimo que saqué Esto ya es mucho lo que saqué de espacio Pero bueno Para que estén más o menos Me la crean y así Bueno Entonces vamos a ir a Por si usted no sabe mover Las aplicaciones Pues pueden ir a almacenamiento Y ya No, no, no Pues van a aplicaciones amigos Y van a administrador de aplicaciones Y aquí ya pueden también una cosa Pueden eliminar Todas estas cosas Que ustedes ya no ocupen Pueden eliminar Todas estas cosas amigos Que ya no ocupen Y pues Yo sería algo chido Porque pueden eliminar Cosas que ya no ocupen No sé Yo Puede ser que yo no ocupe esta Pero si la ocupo Puede ser que tampoco Esta Esta no Esta podría ser Pero Si las ocupo Pero ustedes si no las ocupan Pues van a eliminarla Después en tarjeta CD Yo no tengo una memoria En tarjeta CD Si no si Si lo movía Yo en este caso Movería las que empiecen más Pues para dejar más espacio Y hay muchas personas Que se la avientan Todas Pero pues también Los las vayan a la memoria En este caso Yo pasaría Pese Touch Juan de fútbol Y Kine Master Amigos Y Dream League Soccer Porque son las que pesan Muchisísimo Pero bueno Yo en este caso Seleccionaría Y se te va a hacer una palomita Cuando ya esté completada Le das un inicio Mover el CD Pero yo no tengo CD Ven Bueno eso sería Por esta aplicación Por lo que vamos a sacar Por esta aplicación Así que vamos A la siguiente aplicación De una manera Sería esta aplicación Sería mis archivos Repito Todo esto Y no son aplicaciones Simplemente son Ya lo que vienen De Fade Pero bueno En este caso Yo diría Carpeta por carpeta Por carpeta Por carpeta Amigos Eliminando cosas Que ya no ocupe En este caso Pues voy a estar Estorando Lógicamente Para que miren Yo creo que Se si eliminaría Cosas que ya no ocupe La verdad Porque si no más Están ahí Que tú loco Y luego amigos Cuando se descargan Un juego Una aplicación Es decir Se queda la data Aunque tú hayas Eliminado ya el juego Tienes que venir Y eliminar la data Y el archivo De ese dispositivo Te lo voy a mostrar Más o menos Porque si A veces eso Impide Muchísimas No pero si yo Acabo de eliminar Esto Y como es Como puede ser Posible De que Antes se decía Que si me aguantaba Con esta aplicación Se eliminaba Se va a descargar Tu coed Y no se ha hecho O que hago Entonces esas son Las consecuencias Amigos De esas cosas Pero bueno Voy a poner Esta cámara rápida O cuanto Hay 14 con 45 Vamos a eliminarlas Y van a ver Como se van a eliminar Bien chidas Una vez Eliminé Siento y algo En esta vez Por eso les digo Que si funciona ¡Pum! Ya vieron Oh my god Si es que En los videos Y todas estas cosas Chingadeas Si ocupan Bastante Espacio Ah lo manches No Pero no manches Wey Como le hago Como le hago ¡Pum! Y pues si Como les dije Yo ya les Yo había levantado Levantado Yo había levantado Bastantes cosas Entonces mira ¡Pum! Lo que queremos Es ver que Se quede Aquí Cuando descargas Un juego Aquí te va a aparecer El archivo Google En Flight Es decir El juego El nombre del juego Descargada Descargada Quienso que Ya lo que es que Es que eliminan Desde aquí Desde aquí Donde dice Historial Descargas Lo eliminas Cuando es por medio De Google Chrome O por Porque no es Porque hay Cuando ustedes Lo descargan Por Play Store Pues ahí no va a aparecer Porque Lógicamente Se va a eliminar El control Y esto Pero cuando ya es Descarga Que podemos Se tiene que descargar El archivo Y después Se lo puede Instalar Y así Pues ya es aquí Cuando es fuera De la Play Store Si se puede hacer Pero vamos a ir A disposición Y en este caso Tenemos que Cuál Cuál es Oh Ya me acordé No tenemos que No tenemos que Eliminar esta carpeta Porque Cuando las anteriores Vesgracias Aquí donde decía Eliminar Supongamos que ahí Era eliminar Y se eliminaban Y yo me quedaba Como que Guau Aquí se paró La grabación Y ya No manches Pero bueno Bueno No voy a eliminar Estos dos Porque si Estas dos Son las de las grabaciones Vale Vale Es que tengo miedo Tengo miedo Que se vayan Ya no Ya no Ay Dios Ay Dios Sigue grabando Si 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 Sigue grabando Pero bueno Es cuando Tengo que hacer esto Chavos Tengo que hacer esto Oh man Oh Dios Pues ya lo van eliminando Android Data What a fuck Cuanto es Chavos Cuanto es Es que es lo que les digo Y cuando Cuando me hice esto Amigos Venía La limpia Cuando lo hice Se limpio Bien machín Se limpio Bien bonito Es porque Esa Cuantas Puedo Tener Y pues por ejemplo Supongamos Y yo ya hice la reflexión Les digo No voy a tener Básicamente Un speech Pero bueno No importa Ok Ok vamos a ir a donde Dicen Y una vez que hayan hecho Los tips Truncos Y las reflexiones Y todo esto Vamos a ir a donde Dicen Aplicaciones Y ya vamos a checar Que nos gusta Pero bueno Ya una vez hecho Vamos a ir a Almacenamiento Y Oh Mi Dios Y lógicamente Como les había comentado Chavo Este yo Cuando hice esto Yo ya había eliminado Bastantes cosas Entonces Si es como que Whatafaka O sea Que pedo Si como Yo lo había eliminado Algunas cosas Entonces Lógicamente Lógicamente Yo ya sabía Que no se me iba A aventar más Lógicamente Es mucho Ya eso Un giga Con 60 Whatafaka Esto ya es algo Más impresionante Pero bueno Básicamente 3, 1 Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si es así Recuerden Darle un like Favoritos Comparte Comenta Y suscríbete A este bonito canal Que se llama Soy Ter Comparte amigos Para que más Personas sepan Como Liberar el espacio De tu dispositivo Pero bueno Esto fue todo amigos Espero que si les Haga servido Que si les haya gustado Y todo eso Así que Escríbanme en los comentarios Que otro tipo de video Quieren que suba Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Chao Chao